Marilin, 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 única en su especie rebotando ese botín, Marilin, 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 se le marcan las papas ya en esa tela de satin, ella baila y danza de adiente manera, es pa' verla bailar la noche entera, su daíta, mamáíta se arrebata como fiera, fiera sin correa que hace lo que quiera, le da placer, le gusta ver como los manes se alteran, Marilin, 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 única en su especie rebotando ese botín, Marilin, 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 se le marcan las papas ya en esa tela de satin, ella, que se le marca, que se le marca, que se le marca la mitad, que se le marca, que se le marca, que se le marca, que se le marca la mitad, que se le marca, Marilin, 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 Única en su especie, rebotando ese bodín Marilín, 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 Marilín Se le marca la papaya en esa tela de sátil Muévete, mamancita Que tú tienes todo el swing Quien te viera, quien te viera, quien te viera Calla, que era así, provoca con la boca ¿Cómo será cuando estás, que encuera? Quien te viera, quien te viera, quien te viera Calla, que era así, provoca con la ropa ¿Cómo será cuando estás, que encuera? Me encantaría verte brincando en el palo Dame un chance y te lo resbalo Me encantaría verte bailando en el palo Coque lo que es tuyo, mami, yo te lo regalo Me gustaría verte sudando en el palo Coque lo que es tuyo, mami, yo te lo regalo Marilín, 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 Marilín Única en su especie, rebotando ese bodín Marilín, 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 Marilín Se le marca la papaya en esa tela de sátil Está sexy y bonita Nunca sale sola, siempre con la amiguita La farbista cortica Come, va, con grasa, no tiene barriguita Y el culito redondito, le dice la amiguita Huele a menta, la yal No le hace falta ni hablar Si fuera muda, yo te quisiera igual Le gustan los lecus de Yandel Le gusta aprender Le gusta perrear con el danza El cafúban tanji Marilín, 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 Marilín Única en su especie, rebotando ese botín Marilín, 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 Marilín Se le marca la papaya en esa tela de sátil Bácalo con swing, swing, swing No importa si eres china, mandarina o de Berlín Swing, 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 swing Me lo pone paradito como un espadachín Chin, 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 chin Algo que me pone corazón a mil Tu pudín afectado a los chingan-chan A los chingan-chin Eres tu vegana, pero come esa chichón Estoy loco pa' probar tu juguito de melón Tienes tú más balón que pelé 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 Mira Marilín, Marilín, Marilín Única en su especie, rebotando ese botín Marilín, 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 Marilín Se le marca la papaya en esa tela de satir Marilín, Marilín Lada Mercy Marilín, Marilín Bumbo Clack Marilín 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 Marilín